Hola, precursores, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en este día maravilloso. Estoy en la iglesia Zoe, comunidad cristiana Zoe, de mis amigos, son mis amigos. Y hoy les estoy ayudando a grabar unas músicas. Ellos están produciendo unas músicas. Entonces vine a ser de técnico de sonido, a ayudarles a grabar. Y está siendo un día muy, pero muy lindo. Me estoy divirtiendo, sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Y también, lógicamente, sirviendo a los hermanos. Está muy bueno este día. Y quería mostrarles las imágenes de lo que está haciendo esta grabación. Porque siempre hay amigos que me dicen, Jorge, tenés que mostrarnos algunas cosas que tengan que ver con grabación, con música. Entonces, ahí les vamos a dejar unas imágenes de lo que fue este día, grabando en la iglesia Zoe. No te olvides de suscribirte a mi canal, claro. De dejarme un poderoso like. Y al final del vlog, dejarme un comentario. Bueno, la DAW que estoy usando es REAPER. Aquí estoy viendo los canales entrando, grabando. Y aquí, monitorando los volúmenes de cada uno. Todo eso está conectado a una empresa Soundcraft de 24 canales. Y aquí ustedes lo ven. ¿Ve? ¡Gracias! 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 Hola, precursores, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en este día maravilloso. Y bueno, estamos en el shopping de Pato Branco. Nuevamente con... ¡Hola! ¡Y para los meus Mickey Mouse! ¡No saimos de aquí! ¡Y dejen mucho like abajo! Estamos en el shopping La familia del Papá Noel ¡Y Mickey! ¡Mickey también! ¡Y los amigos de Mickey! ¡Entonces, coloquen un like aquí en el cuadradillo ¡Y no se pierden en este canal! ¡Estamos muy emocionados! Bueno, queridos precursores Aquí en el shopping hicieron el tema de la Navidad La Navidad de Mickey Claro que trajeron un show Que vamos a ver si conseguimos grabar para ustedes ¡Miren la cantidad de arbolitos! Aquí en el shopping de Puerto Branco Un lugar donde los chicos pueden distraerse un minuto ¡Espectacular! Muy lindo Para sacar fotos ¡Wow! Todo lo que tenía a ver con Mickey Las chicas vestidas de Mickey también ¡No! ¡Se ole! ¡Miren, miren, miren! ¡Este Mickey gigante aquí! ¡Eh! ¡Ahí está Mickey! El ratoncito Más famoso ¡Miren, un trencito! Que no puede faltar Allá atrás La gente sacando fotos Por supuesto ¡Miren, un trencito! ¿Por supuesto? Gracias por ver el video. 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 Hoy es mi cumpleaños número 50. Y estamos en la casa de mamá. Vamos a compartir un almuerzo con la familia. Para no dejar que pase el día. Y estoy muy contento. Muy agradecido al Señor. Viendo también todos los mensajes que me están mandando por todas mis redes sociales. Agradeciendo a todos los amigos. Y estoy muy contento. Muy contento. Por haber alcanzado un medio siglo. Ya alcancé el medio siglo. Y estoy contento. Estoy muy contento porque sé que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y nos continuará bendiciendo. Bueno, ahí después vamos a poner algunas imágenes de lo que vimos este día. Bueno, voy a prenderle la velita. Estamos, estamos, estamos. Cuidado a la vela. Papi, esto va a tirar el hueso. No te arribe. No te importa. Pronto. Ahí va. Pronto. Poné en Instagram que estoy muy vivo. Poné. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla solí. Que la puta feliz. Esto no lo puedo soplar. No, no, no. Soplé igual. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Una palabra para todos. Sí, una palabra para todos. Papá está... Con la manito. Está lista. Para que te guste el ruido. Bueno, quiero agradecerle a todo el mundo. 50 años. Te saludo, Betián. Sí. 50 años. Medio siglo. Como hoy yo creo que no sé a quién le mandó un audio. Y la abuela Albina decía. Dice. ¡Ay, señor! Por lo menos quiero vivir hasta que él tenga 12 años. Era 50 años. Hoy le dije a la abuela también. Y bueno, por sobre todas las cosas, gracias a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Bueno, acá está papá, está mamá también, gracias a Dios. Porque puede crecer sano. No soy una persona que está con enfermedades en las buenas y en las malas. Y bueno, yo ya me dio una familia. Esta, el bebé. Y mis hermanos también. Y a mis hermanos también que me reclamaron que no los nombré. Gracias a Dios, mis hermanos también están bien, ¿no es cierto? Y bueno, que el Señor continúe bendiciéndonos a todos, ¿no? A todos. Amén. Estoy muy feliz. Amén. Amén. No te mueres nunca. Bueno, llegué en la barra punta. Ahora está jornada aquí en San Pablo. Muy bueno el viaje. Ya me están esperando, así que vamos para allá. Bueno, estoy en Taipas. Vine con el Pastor Lindomar, que está allá atrás. Ya estamos yendo rápido para la reunión. Y me trajo una panadería. Me pareció muy interesante mostrarles una panadería tradicional de un barrio de San Pablo. Quería mostrarles un poquito ahí, unas imágenes. Hay muchas cosas muy deliciosas. Ahí están los atendentes. Nos atendieron muy bien. Muchas cosas ricas. Tienen eso con una jalea encima. El que me llamó la atención fue este que está aquí. Porque tiene un pedazo de un... Es un budín arriba, ¿no? Es la que me pasa. Vamos a ver, esa que es la que está ahí. La esposa del Pastor es la que trabaja aquí también y hace todas estas delicias. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Amigos, estoy en la estación Yandira, Yandira, de tren. Estoy rumbo hacia un lugar. Y ahí ya les voy a mostrar las imágenes. Espectacular. Estoy bien temprano, miren. Fue muy bueno estos días en las iglesias donde estuve visitando. En la iglesia de Agapia estuve, en la iglesia de Bautista, en Itaperdi. No es bien Itaperdi, creo. Es Cochía. Cochía, aquí en San Pablo. Ayer estuve en Taipas. Muy bueno, muy bueno fue el culto. Estuvimos a la tarde un tiempo con los líderes. Hicimos como un taller. Fue muy, muy interesante, buenísimo. Y bueno, hoy tenemos a la noche todavía más un compromiso. Una iglesia en Brasil, la idea va a ser buenísimo. Así que estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Estoy en el shopping Barberí, la gente sacándose fotos. Está adornado, ¿no? Unos papá noel. Ahí, espectacular. Como les decía, estoy en el shopping Barberí, vine a dar unas vueltas por aquí. Fantástico, espectacular. Ya estamos volviendo porque tenemos que ir a una iglesia a ministrar. Está corrido esto, ¿eh? Estamos retornando para Patos Brancos y quería mostrarles cómo quedó adornado en qué lugar, ¿no es cierto? Es una parada que normalmente se hace. Estoy yendo para San Pablo. Ahora estoy retornando, pasa por aquí también. Entonces ahí les voy a mostrar cómo quedó bonito los adornos de Navidad. Miren, amigos, qué lindo que quedó adornado este lugar. Ya está todo con motivo natalino. Opa. Pusieron un globo. Un arbolito de Navidad. En este lugar. En la entrada también. Solo que pusieron el arbolito al revés. Tres piñeros. Corazón ardiente Fuego de Dios Que arde en mi interior Para seguirte